Este edificio tan bonito y tan escondido a la vista es el Instituto Homeopático y Hospital de San José, el primer hospital homeopático construido en España. Está aquí desde la década de 1870, fijaos que todos pensamos que la cosa de la homeopatía es algo moderno, ¿verdad? Un alemán, el doctor Hahnemann, creó la homeopatía a principios del siglo XIX con la intención de reformar la medicina tradicional. Una de las personas más interesadas en aquella época en la homeopatía fue Cánovas del Castillo, que fue una de las personas más influyentes del siglo XIX. Fue Cánovas del Castillo el que se empeñó en traer de vuelta a los Borbones, el principal responsable de la restauración, el que se trajo a Alfonso XII. Cánovas del Castillo creó un sistema de bipartidismo y de alternancia del poder, que era, ¿ahora mandas tú? ¿ahora mando yo? ¿ahora mandas tú? ¿ahora mando yo? De Sagasta Cánovas, de Cánovas a Sagasta, un sistema basado y apoyado en el caciquismo local, o sea, un follón. Un buen día, Cánovas estaba tranquilamente en un balneario cuando se acercó un anarquista y le pegó tres tiros con todo éxito. Esto de los magnicidios es una tradición patria. No os perdáis una grabación top y cueta del punto sobre la historia llamada Ronda de Magnicidios, que lo he explicado como nadie. ¡Gracias!